Este pequeño monopatas nació el pasado 5 de febrero en el zoológico de San Juan de Aragón. Forma parte de la colección de primates exóticos del viejo mundo que habitan en la Ciudad de México. Sharon, de 5 años, y Dakaray, de 7, son los padres de la cría. Ambos la cuidan y protegen, ya que las primeras semanas de vida es un periodo crítico de crianza, debido a la fragilidad que tienen en esta etapa. Lo he estado cuidando correctamente, es muy importante para las crías, no solamente una adecuada alimentación a base de leche, sino el trato materno, el contacto con la piel de la mamá, el escuchar a los adultos jugar, el olerlos, el estar en contacto con ellos e ir aprendiendo de ellos. Muchas de las cosas que los primates hacen, los aprenden justamente de estar en contacto con la familia. A pesar de que la cría está la mayor parte del tiempo al lado de su madre, los veterinarios permanecen atentos de los animales todo el día. Pronto se realizará una evaluación para saber el estado de salud y el sexo del nuevo integrante de monopatas, con lo que se podrá estar pendiente de cada una de las etapas. Muchas veces la gente viene a verlo cada ocho días a ver cómo va creciendo el bebé. Si lo conocen bebé, van viendo cómo va creciendo, cómo se está desarrollando, y se establece una relación de simpatía con el animal, entonces lo conocen, a veces saben hasta el nombre propio del animal. Para conocer más acerca de esta especie, el zoológico realizará actividades lúdicas y educativas dirigidas a los visitantes. Además cuentan con un programa de medicina preventiva, vigilancia nutricional y enriquecimiento ambiental en beneficio de cada una de las especies y ejemplares. Este es uno de los tres zoológicos que permanecen en la Ciudad de México, el segundo más importante después de Chapultepec. Cada fin de semana recibe aproximadamente a 8.000 personas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la renovación de los zoológicos capitalinos, con lo que se contribuirá a la preservación de las cientos de especies. Con imágenes de Libes Rodríguez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.